Escuchamos a continuación. Nueve provincias y las restantes estaban a la espera de estas negociaciones que se llevaron adelante por la conformación de lo que se va a denominar COFEA, Consejo Federal de Administración de Subunidad. Por ley sabemos que se ha establecido la conformación de este consejo y bueno, la participación de cada una de las provincias es lo que se está armando para poder reclamar, sobre todo en la puntualidad de los pagos. Estamos muy atrasados con la recepción de los fondos nacionales. Sabemos que por presupuesto ya se determinó que iban a ser 85.000 millones, se puso en una primera etapa de estos cuatro meses de 7.000 millones para todo el interior. A nuestro parecer todavía sigue siendo insuficiente y obviamente nuestro gobernador ha seguido bregando por una equidad en la distribución de los fondos que vienen destinados a subsidiar el transporte. La situación se está agravando. La verdad que hay provincias que ya tienen paro o reducción de servicios. San Juan no gracias al aporte que se hace desde la provincia. ¿Hasta cuándo tienen recursos? Usted habla de cuatro meses, entonces en abril se terminó. Abril se terminaba, se ha previsto una reunión para a principios de este mes para poder conformar cómo va a ser la distribución de esos recursos. No sé si todo el resto del año o otros cuatro meses, esto lo vamos a dirimir en el Consejo conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto estarían atrasados en porcentajes aproximadamente? ¿Cuánto necesitarían más o menos para salvar la situación? No, yo no hablaría de montos, sí te diría que comencemos a hacer los pagos. La llegada de los pagos que ya se establecieron, hoy día estamos transitando ya a mediados de abril y solamente algunas provincias han podido cobrar enero. Nosotros todavía no podemos cobrar febrero, estamos en la grilla ya para cobrar. ¿Mientras tanto tiene que salir de las arcas provinciales? Mientras tanto hemos hecho un aporte de provincia con adelantos, con diferentes manejos para poder cumplir sobre todo con el recurso para los sueldos de los empleados del transporte. Esto es un esfuerzo que se está haciendo no solo en conjunto con nosotros, sino con la Cámara de ATAP. También UTA entiende y por ahí está esperando un poco para que los plazos por ahí se dilatan porque realmente es muy complicado llegar a sostener el sistema público de transporte de la provincia sin los debidos recursos de la Nación. ¿Cuál es el límite que tiene la provincia en este sentido en referencia al aporte que pueda hacer? No, nosotros estamos tratando siempre de mantener el servicio en funcionamiento. Esto es fundamental para los sanjuaninos. Nosotros sabemos y entendemos que es la manera con que muchísimos de los sanjuaninos no solo va a trabajar sino también va a estudiar, sino también acerca a los centros de salud y en nuestras estadísticas y en nuestros números que ahora podemos ver, básicamente hay un 42% que hace uso del transporte público. ¿Aumento del pasaje descartado? No, nosotros ya esto lo cerramos desde hace, básicamente, fin de diciembre cuando hablamos con los empresarios, con todo y acordamos esas dos subas que se dieron. La idea es respetar los plazos que están establecidos para la adecuación de las tarifas. Eso se va a hacer en junio. En junio correspondería en junio hacer una actualización. A nadie le escapa lo que está sucediendo con los combustibles, se está terminando una paritaria en UTAFATAP, o sea que la situación es de día a día y nosotros vamos tratando de allanarlo para que San Juanino tenga el transporte público en funcionamiento. Como usted decía de los combustibles, se anunció a mitad de semana pasada estos aumentos en donados hasta agosto que también repercuten en la compra de gasoil a granel. Más allá del combustible para el ciudadano que tiene vehículo. ¿Esto no adelantaría, no haría adelantar, digo, los empresarios no han llamado pidiendo adelantar esta negociación? No, no, no han llamado a adelantar nada. Tenemos realmente hoy la preocupación está en que lleguen los fondos nacionales. Esto hace a poder cumplir básicamente con las grillas de pagos que están establecidas dentro del sistema de transporte público hacia los empleados, hacia los choferes, que son quienes día a día están poniéndole el hombro y saliendo a trabajar.